Más Universidad Radio Universidad Austral de Chile Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook arroba Radio UACH en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl Las primeras gotas de un nubarrón los últimos arcoiris las mañanas heladas y los mediodías dorados A la mitad del día Los Canelos Todos los viernes al mediodía por Radio Universidad Austral de Chile Los Canelos en la mitad del Guadalajquén Hola, bienvenidos, bienvenidas Estamos en Radio Universidad Austral de Chile en el episodio de Los Canelos al mediodía, justo en la mitad del viernes estamos aquí en la radio y por supuesto también en Facebook Live allí nos pueden ver nos pueden dejar mensajes por supuesto nosotros vamos a tener aquí esperamos unos minutos esperamos lo más largos posibles para poder conversar porque hoy tenemos una oportunidad que veníamos conversando hace rato de poder juntar a las tres directoras de los elencos del área artístico-cultural de la Universidad Austral de Chile de vinculación con el medio así es que las vamos yo las voy a mencionar ahora presentar y a saludar y además después vamos a comenzar a conversar con una invitada muy especial que también algo de historia tiene con esta área está con nosotros ya Dominique Thoman Dominique es la directora de la Orquesta de Cámara Valdivia ¿cómo estás Dominique? Hola, bien muchas gracias por invitarme al programa Hola, ¿qué haces? Parece que tienes el retorno encendido y con volumen alto porque se cuela el eco debe ser eso el parlante, el computador o alguna de nuestras otras con tertulias también puede ser ¿no? Está Lisette Schubert verá con nosotros directora del Bafuach ¿cómo estás Lisette? Muy bien Víctor gracias contenta de estar aquí otra vez Se escucha el eco ¿ah? alguien tiene el parlante encendido y está Ingrid Kujabinski Ingrid directora del Coro Watch ¿cómo estás Ingrid? Tienes que activar tu micrófono porque está desactivado Para evitar el eco Hola Víctor muchas gracias por invitarnos y muy buenas tardes a todos que estamos escuchando hoy Perfecto y ya no tenemos eco Hay eco que sí queremos escuchar está también con nosotros a través de la voz no de la imagen porque no alcanzamos a instalar todo el sistema pero ya lo haremos está con nosotros Gloria Cifuentes Cuadra una íntima amiga de esta radio de este equipo de vinculación con el medio porque ha trabajado en vinculación durante una etapa bien relevante en la universidad y hoy es la presidenta del centro cultural Amigos de la Peña UT así es que bienvenida Loli Gloria ¿cómo estás? Muy bien muy bien y muchas gracias Víctor por formar parte de este de este equipo en este momento una emoción no me esperaba si es un momento bien especial te diré para mí también porque como decíamos habíamos tratado Ingrid hace clases a esta hora como estamos en tiempos de suspensiones de una serie de cosas ha podido estar con nosotros y ya habíamos conversado en algún ratito con Dominique y Lisette así es que vamos a danzar vamos a cantar y vamos a interpretar es una maravilla todas esas cosas yo no las hago ¿aló? sí, te escuchamos Gloria es una maravilla ver el rostro conocer quiénes son las personas que están siguiendo este camino que en algún momento pudimos hacer nosotros entre el ensayo y el error pero siempre con una conexión muy profunda con la comunidad entonces saber que hoy están están allí con activas y sobre todo ganándoles a este tiempo tan confuso que vivimos con estas ganas y estos rostros tan tan comprometidos sí en eso en eso estamos digamos yo doy testimonio de ello el trabajo es bien intenso y digamos que yo lo he conversado con otras unidades dentro de la universidad que normalmente hablamos de cómo ha estado la situación desde el 16 de marzo en que se define ya la suspensión de las actividades presenciales en la universidad y siempre destacamos que la OCB por ejemplo generó inmediatamente una serie de actividades e iniciativas un trabajo intensísimo en la primera semana lo recuerdo bien el ballet generó inmediatamente una idea de creación y de producción audiovisual el coro también y generó lo primero incluso la primera pieza audiovisual que subimos a la plataforma de YouTube de vinculación fue el himno de la Watch interpretado remotamente por el Coro Watch así es que la verdad es que ustedes han estado en esta etapa muy intensamente trabajando y por lo mismo les voy a pedir en un ratito que nos cuenten cómo evalúan y lo que viene y creo que está con nosotros además porque yo también quería destacar otra cosa y es que lo hemos dicho muy esporádicamente en la semana pero este es un momento adecuado para hacerlo en la semana subimos la noticia del fallecimiento de don Carlos Ibagache Carlos Ibagache es Carlos René Ibagache es un un intelectual en general un profesor un académico formador de normalistas en Valdivia alguien que desarrolló su beta literaria hasta hace muy poco en la ciudad de Chillán donde residía pero además alguien que estuvo profundamente vinculado no solamente a la formación de profesores normalistas en Valdivia sino que a la universidad técnica del estado y de hecho él trabajó allí en la casa Luis Oyarzún donde estuvimos muchas veces trabajando y conversando estas cosas con la propia Gloria Gloria Sifuentes que nos acompaña y que a propósito de la de la reinstalación de la idea y de la de todo lo que significa el fenómeno de la Peña-Ut como como parte del imaginario de esta de esta universidad y de esta región en sus 50 años o sea ya el 2016 ¿no? estuvimos conversando la posibilidad de poder invitar a don Carlos Ibacache y él estuvo en esos 50 años aquí en la en la casa de Luis Oyarzún allí en el sótano donde funcionó en los 60 inicio de los 70 la Peña de la Universidad Técnica del Estado entonces alguien que además cumplió rol como director de extensión precisamente de esa universidad en su momento así es que es alguien que tuvo una etapa histórica muy relevante en este en este lugar en este territorio claro decíamos su fallecimiento nos nos genera algo de tristeza pero fundamentalmente nos genera la el interés por destacar la labor que está detrás de él y fundamentalmente algo que que ya está incluso en en un texto que del que podríamos hablar también algo en un libro y que es la relación de Carlos Ibacache con el nacimiento de la Peña de la Universidad Técnica del Estado él está en la etapa inicial en la inspiración cuando se genera la idea de una Peña a través de las múltiples instancias las organizaciones estudiantiles de la UT a nivel nacional la propia vicerectoría o sea la propia dirección de extensión en su momento la presencia de Víctor Jara en la UT en Santiago el nacimiento de los intiñimán etcétera una cantidad de cosas que están ahí en la historia de la de la nueva canción chilena además ¿no? en esa etapa Carlos Ibacache estaba en la dirección de extensión en ese momento y junto a Hernán Bravo que fue el primer presidente de la Peña que era dirigente estudiantil en ese minuto de la Federación de Estudiantes generaron esto que todavía persiste a través de un centro cultural que preside Gloria Cifuentes así es que esta introducción valía la pena hacerla para invitarlos además a un encuentro que se va a desarrollar en esta tarde Gloria Sí Muchas gracias Víctor Ciertamente nosotros hemos sido afortunados de heredar esta historia porque si bien es cierto me corresponde a mí humildemente presidir en este momento la Peña de la UT pero esto lo han forjado muchas muchas otras generaciones que que se atrevieron en su momento a poder poner el canto social como un hito y como un encuentro de voces de todas partes y así fue afortunada la Peña y el lugar específico de ser Valdivia cuando aún la UT era la Universidad Técnica del Estado y la Universidad Austral como digamos en una en una conexión también teniendo un grupo folclórico en que se juntaba con la con los cantores de la Peña así fue como como finalmente cuando vino la fusión después del después del año bueno yo creo que esto fue como en el año los años 60 del 66 en adelante hasta el 73 y nosotros que hoy día hemos podido retomar este legado que nos dejaron como para hacer una memoria viva y es eso eso es lo que nosotros estamos hoy día Gloria Cifuentes cuadra hoy a las 20 horas vamos a tener la oportunidad de encontrarnos vía las redes por supuesto y a través de estos formatos actuales vamos a hacer una videollamada conjunta va a estar José Cévez en Santiago bueno va a estar Jorge Negrón con nosotros también también Peñero que reside en Santiago con este minuto va a estar Hernán Hernán Bravo desde San Martín de los Andes conectados bien a esa hora esperamos que nos cante por lo menos una milonga así es que y aquí en Valdivia vamos a estar varios también conectados a esa hora a través del Facebook Peña Ute Valdivia ahí nos pueden ver incluso y vamos a conversar un poquito de la figura de don Carlos de Carlos Ibarcache y también por supuesto de hecho se va a conectar a alguien de la familia desde Chillán también va a conversar con nosotros y por supuesto Gloria Juan Gilorm que esperemos que esté ahí también Juan Carlos Gutiérrez también va a estar con nosotros de la agrupación Antares que va a cantar igual dijo prometió anoche estuvimos ensayando un rato ahí nos salió más o menos así es que invitemos a ello Gloria sí oye Víctor además poder como como mencionar también que cuando tú mencionas que Nan Bravo va puede que cante una milonga ojalá poder decir que en ese tiempo al igual que un poco lo que ocurre hoy había una fusión del canto latinoamericano como una sola voz cantaban canciones que eran canciones vernáculas o canciones que representaban cada una de las de los demás territorios no solamente chilenos entonces cuando hoy día nosotros también nos vemos como de alguna manera instalados en un escenario más o menos común en el estado mundial también son las voces las que se unen para podernos acompañar entonces la invitación que hacemos hoy día nosotros poniendo como centro la figura de don Carlos Ibacache que como educador aunó a tantas personas mujeres especialmente mujeres que eran profesoras que salían de las escuelas normales como profesores también con una enseñanza o una formación muy amplia muy amplia y muy erudita especialmente en la cultura para nosotros realmente es un honor esta posibilidad de poder conversar en torno a su figura hoy día a las 8 de la tarde así es que todo el mundo invitado estaremos allí en las redes por supuesto y conversemos porque estamos también en este Canelos de hoy con decíamos Dominic Toman directora de la orquesta de la Cámara Valdivia Lisa Schwerter directora del Ballet Folclórico de la Universidad y también está Ingrid Kujabinski directora del Corowatch vamos a ir conversando en esto no tiene orden de palabras así es que ustedes van hablando nomás no se preocupen yo solamente cumplo con seguirlas lo que yo les planteaba les proponía como temática es esto de qué significa primero la pandemia porque ustedes trabajan además cuando decimos elenco la palabra suena a elenco pero hay personas allí hay gente que está viviendo de alguna manera especial también este proceso hay equipos con los que ustedes trabajan ¿cómo ha sido todo esto? partamos Dominic a ver yo creo que mirando un poco hacia atrás lo que ha significado esta pandemia bueno ha sido un desafío gigante para todos todo el equipo en todos los niveles yo creo que lo hablamos en un canelos pasado ¿no es cierto? de poco lo que nos había lo que nos lo que nos hacía esta pandemia y que era ir más allá de nuestras fronteras de nuestras actuales fronteras pre-COVID me atrevería a decir en este minuto porque todos nos vimos exigidos a pensar a repensar cómo seguir logrando en nuestro caso esa conexión con el público cómo seguir creando con otras herramientas no quiero decir menos pero sí distintas entonces y también en esta co-creación que la última vez habláis ¿no es cierto? que en el caso de los bailarines es muy evidente esto de no poder tocarse en el caso de los músicos no poder escucharse uno al lado al otro sino escucharse con este filtro la pantalla y yo creo que eso fue en un momento fue un no naturalmente fue un poco desgastador ¿no es cierto? cansador pero yo creo que hoy yo lo veo así es como desarrollar un nuevo lenguaje yo creo que la pandemia nos trajo un regalo en cierto sentido en en esto de 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 llevarnos a buscar nuevas formas de comunicarnos de seguir comunicándonos y ahora tenemos esa herramienta nueva que no contábamos ¿no es cierto? sabemos que podemos hacer música a través de las redes sabemos que podemos llegar por otros medios a nuestras audiencias nosotros con la orquesta hemos hecho un trabajo de de abrir es como abrir otros canales de comunicación desde el Spotify hasta YouTube medios digitales pero también por ejemplo nos hemos acercado eso es algo que quizá no lo andamos no se publica tanto pero sí hemos llegado a la Fundación Las Rosas la semana antepasada a otras dos fundaciones la semana pasada con DVDs ¿no es cierto? o sea físicamente llegando a otra forma para que puedan disfrutar de nuestra música entonces en ese sentido yo creo que eso es algo que llegó para quedarse y yo creo que que ahora lo podemos ver en retrospectiva como como una ganancia de todo este periodo ¿Lizette? sí o sea pensaba en dos cosas ahora escuchando a Dominique y escuchando a Gloria como la introducción que hacías tú Víctor claro nosotros también hemos tenido ocasión de tener experiencias que no hubiésemos imaginado antes de esta situación o sea inimaginables conversamos la semana pasada con el director no miento esta misma semana con el director del ballet folclórico de la Universidad de Santiago que nos invitó a un conversatorio por su aniversario y es muy bello porque además como uno viene entrando a un mundo nuevo mi desarrollo artístico no ha tenido desde la cuna digamos que ver con el folclore es algo que encontré como en mi carrera profesional al final de mi formación entonces claro ha sido un redescubrir también a partir de nuevas conversaciones estos por ejemplo orígenes compartidos a partir de la UT justamente conversábamos claro ellos nacieron como el ballet folclórico de la UT que no se llamaba así y entonces estos 55 años de historia que ellos cumplen en julio tenían que ver con estos orígenes con ese vacío que tuvieron como que es bonito también medio que hermanarse con otros como estos encuentros inesperados a partir de las plataformas estas virtuales ¿no? pero también escuchando a Ingrid o sea perdón a Dominique pensaba al menos para mí como he generado mucha resistencia a esa idea como de pensarlo de perseguir la pandemia como una oportunidad porque siento que que claro se abren o se presentan o estamos en la necesidad de buscar opciones nuevas diferentes pero claro siento yo que el desafío también junto con desarrollar estas cosas nuevas está haciendo como no perder de vista que es una emergencia sanitaria que para nosotros trabajando con estudiantes también es necesario estar al pendiente de sus necesidades en el hogar como que están ahí en su casa pieza como todo el rato conviviendo con su familia todo el tiempo con esas dinámicas que desconocemos con como adaptar las clases a ese metro cuadrado para bailar entonces claro es bonito en el sentido de que uno se conecta de otro modo estamos obligadas a tener muy abierta esa sensibilidad muy humana para no dejar de recordar eso de escucharle y también desafías como para encontrar estos caminos nuevos y no dejar de maravillarnos digamos como con las creaciones con estas posibilidades nuevas pero es difícil también como ese equilibrio como no idealizar tampoco la pandemia como una gran nueva oportunidad para redescubrirle el mundo y olvidar que sigue siendo un lugar de riesgo en muchos sentidos y de necesidad de contención y de escuchar algo de eso hay que hablar también bueno una experta en redes se ha vuelto Ingrid Kujabinski también con su coro funcionando con el coro de la Universidad Austral de Chile funcionando permanentemente pero a través de las redes Ingrid sí es un tiempo muy complicado porque como digo los estudiantes esto que estamos haciendo de coro virtual no tiene nada que ver con la realidad de un coro porque así como los músicos de la orquesta necesitan estar juntos para escuchar uno a los otros los bailarinos necesitan verse y tener la noción de espacio los coralistas necesitan escuchar sus compañeros de cuerda y el coro como un todo para cantar y lo que estamos haciendo ahora yo les digo siempre es lo que podemos hacer por ahora porque no no estoy en la casa de los estudiantes para hacer los hacer ejercicios de técnica vocal por ejemplo y entonces no puedo verlos como están haciendo ejercicios si están haciendo correctamente porque en el ensayo del coro es una clase de técnica vocal constante porque si uno escucha si yo escucho un sonido que no me queda bien yo sé arreglar diciendo mira tienes que hacer abrir tu boca de esta manera tienes que hacer esto con tu cuerpo para que el sonido suene como debe ser y así no podemos hacer porque los estudiantes están cantando por sí solos y ellos están haciendo un bueno trabajo porque están todavía practicando las músicas que hemos decidido grabar en formato de coro virtual pero es complicado como dijo porque como clase el coro no está funcionando entonces está funcionando como una actividad para que no paremos para que los estudiantes no paren de cantar también entonces uno tiene que se poner creativo todo el mes pensando en lo que vamos a hacer para el próximo mes para mantener los estudiantes también interesados con los proyectos entonces si hay proyectos adelante y bueno quizás sea la próxima pregunta sí vamos a vamos a hablar de ello precisamente yo quería agregar nomás que conociendo mínimamente los grupos humanos que están trabajando en el ballet en el coro en la orquesta ustedes cuentan también con la oportunidad de trabajar con un grupo especialmente comprometido en un nivel de compromiso que supera cualquier media y que por lo tanto digamos que está marcando toda esta actividad que están haciendo todas estas formas de trabajo por tensionadas que estén la están llevando con un con un nivel de compromiso muy alto así que eso también va a marcar un poco la historia de precisamente de los elencos y del área del área artística cultural que siempre para nosotros ha sido un tema porque porque muchos miran la extensión universitaria en su momento la vinculación con el medio cuando se comienza a usar el concepto precisamente a partir de la visualización que tienen de los elencos esta Gloria Sifuentes con nosotros que ha compartido esas cosas tantas veces Gloria dos cositas respecto a lo que yo he estado escuchando y que me me conectan tanto con mi sentimiento la primera es que respecto a lo que han mencionado ustedes que esto no es la normalidad y obviamente no es porque siempre las manifestaciones notíquicas yo creo que lo que se escucha es tu eco ¿no? no sé si tienes muy alto el volumen ah ya espérate puede ser eso ¿ah? y que se nos estaba colando ahí puede ser ya perfecto mira respecto a lo primero que mencionaban que yo creo que justamente la las manifestaciones artísticas siempre necesitan de otros como una sociedad porque finalmente son el remedio de lo que ocurre en la no sé en la naturaleza en la vida en todas partes y que se organizan de alguna manera como para poder hacer desde ahí arte eso por un lado pero por lo otro también pensaba yo que esta pandemia que hoy día nos aflige no se va a no va a dejar de ocurrir o sea no vamos a decir un fin de pandemia porque yo creo que lo que viene luego de esto y ustedes lo van a poder apreciar mejor desde la academia probablemente es que ha quedado como ha quedado como desnuda la realidad que se vive especialmente en la parte educacional en las universidades para no mencionar otras instancias educativas entonces seguramente van a llegar van a llegar o cuando quieran retomar esto va a ser muy también bastante complejo porque porque las las ganas de estar con otro por un lado están pero también las demandas sociales que no las podemos separar del que hacer artístico y el otro y la otra cosa la segunda cosita que yo quería mencionar respecto a esto mismo es que creo que este es un plus en qué sentido en que yo siento que creo yo sabelo y lo miro por favor desde otra esquina desde fuera de la academia creo que no ha habido ningún hogar donde no se ha manifestado de alguna manera algún hecho alguna canción alguien que ha tomado un instrumento alguien que esté bailando para poder entretenerse o poder sentir que su cuerpo es algo más que estar sentado chateando pienso que de verdad han habido mucho más instancias y ha sido justamente estas manifestaciones artísticas las que han acompañado esta soledad estar solos así que también eso va a ser un plus porque cuando ustedes puedan ir a otros a motivar a motivar mira lo que ha ocurrido durante este tiempo es probable que se que se unan mucho más gente y que puedan entender el sentido del encuentro eso yo diría que lo recojo de verdad con mucho con mucho afecto de lo que ustedes mencionan de que cada uno menciona Gloria Cifuente Escuadra con nosotros además de haber sido parte de este equipo y del área precisamente artístico-cultural de vinculación con el medio en la UAR actualmente presidenta del centro cultural de la Peña de los amigos de la Peña UTE Valdivia que se reúne hoy a las 20 horas Lizeth Werther está con nosotros directora del ballet Dominique Toman directora de la orquesta Cámara de Valdivia y también está Ingrid Kujabinski directora del Corowatch ¿Qué viene? ¿Qué se nos viene? A ver Ingrid tú nos ibas a contar algo Sorpréndenos No bueno en este tiempo de nos quedar en la casa no podemos planear cosas a largo plazo porque realmente no sabemos cuándo vamos a poder volver a las actividades normales entonces estamos uno tiene que planear que planear mes a mes por ejemplo todos los planes para el coro para el año que había hecho el año pasado bueno estos planes no se pueden concretizar entonces uno tiene que planear mes a mes para el próximo mes no para ahora junio el 25 de junio el coro tiene un estreno virtual que es una cosa un poquito diferente que lanzar un video de coro virtual en YouTube estamos programando hacer un evento en tiempo real el 25 de junio a las 19.30 y entonces mi idea es tener los coralistas juntos el público vía chat o zoom todavía estamos viendo cuál será la mejor plataforma para esto y también lo que es interesante en este evento es vamos a estrenar una música hecha para ser ensayada y estrenada virtualmente porque encargué una música al compositor chileno que vive en Valdivia Héctor Garcés con el texto de Verónica Zondek que es una poeta chilena que vive en Valdivia entonces la idea era que la música es un texto sobre Valdivia para homenajear Valdivia y bueno vamos a hablar más de la música en el día del estreno vamos a guardar sorpresas algo de sorpresa tiene que haber claro es un estreno virtual una música que estrenaremos en tiempo real con video obvio porque no se puede cantar sincronizadamente en vivo no hay una plataforma todavía que nos permita esto y bueno después de esto tenemos otros proyectos en conjunto con las colegas que aquí están que también es sorpresa que estamos como se dice en planes iniciales de conversación me imagino que debe ser van a cantar todas claro 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 sí van a cantar una cosa bacana que ocurrió en el último video del coro es que como ustedes miran había la participación de Lisette era una música de fiazzolla claro que es un tango lento que no es un tango bailado en el sentido de tango y entonces los guests de Lisette en el video deron un toque todo especial al video de Lobelismo de fútbol que maravilla Lisette Lisette Schorter directora del ballet folclórico sí bueno las colaboraciones han sido también yo creo un lugar importante en este en este periodo entre nosotras la posibilidad de conversación digamos de intercambio sobre cómo estamos llevando adelante el proceso para nosotros también ha sido un espacio de contacto con otras agrupaciones folclóricas que eso ha estado súper interesante Tierra Chilena una agrupación de Santiago levantó una iniciativa de Folcloristas Unidos que está muy linda porque a partir de cosas muy simples tenemos más esta sensación de estar juntes esta colaboración a la que nos invitó el ballet folclórico de la Universidad de Santiago estamos en conversaciones también con cultores de la región de Aysén que eso está súper interesante porque en el fondo la gente está muy dispuesta muy disponible para conversar de sus realidades y estamos bueno con este videodanza que es como nuestro que fue nuestro primer impulso el primer trabajo también esperamos ahora en la quincena de junio ya que vea la luz y bueno y trabajando otros materiales con el elenco estamos probando metodologías nuevas trabajando en grupos más pequeños justamente para poder vernos un poco mejor y nos juntamos en vivo de tres a cuatro veces por semana entonces igual es un trabajo que demanda harta preparación y todo lo que tiene que ver con cómo grabar cómo editar que es un universo nuevo y donde estamos entrando un poco un poco por ahí están las cosas como abriendo abriéndose caminos nuevos no quiere contar todo lo que van a hacer bueno la otra colaboración interesante para nosotros ha sido con Watch Inclusiva que estamos en un curso de lengua de señas y que ha estado muy bonito porque en el fondo estamos generando danzas a partir de las traducciones de canciones por ejemplo el domingo pasado tenemos una actividad abierta el día del patrimonio a partir de los jardines humanos de Violeta Parra y fue muy interesante porque se inscribió gente desde Santiago hacia el sur de lugares diferentes sobre todo profesores de diferencial como personas a las que en general no son digamos como el público más directo más objetivo en el que uno piensa y nos juntamos el domingo ahí como medio experimental a danzar estos fraseos a partir de la traducción en lengua de señas entonces cosas así medias inesperadas creaciones nuevas que surgen en el camino harta cosa dice Schueter directora del ballet folclórico de la universidad y Dominique Toman directora de la orquesta de cámara Valdivia que se veía en el orquesta sí bueno partir yo creo dejándoles invitados para que salgamos de esta reunión tomen aire y se vayan a la masterclass a las cuatro Manuel Valdini va a ser una masterclass que es bien interesante el formato porque en realidad siempre hay que reinscribirse hay que hacer una postulación donde se toca y se ve el nivel bueno esta es trae tu instrumento es para todos Emanuele va a estar dos horas live en Instagram enseñando ¿no es cierto? violín en todas las personas que quieran tocar le va a dar un tiempo a cada uno yo creo que esto es interesante es primera vez que la OCB entiendo que hace este formato también por este canal así que estamos como bien expectantes y todo esto se enmarca un poco dentro de una campaña que comenzamos ya hace una o dos semanas que se llama OCB Live que es justamente el tener este contacto directo que son conversaciones de hecho le pusimos campaña un nombre para entender cuál es la particularidad de esto esto que se está que estamos haciendo y que consiste finalmente en tener una interacción directa entre los músicos con todas las personas que nos quieran acompañar ¿no es cierto? a través de estos conversatorios que hemos hecho en el Instagram donde Emanuele entrevista a los distintos músicos es salirse un poco de las típicas preguntas sobre música sino conocer a la persona más allá eso es lo más importante yo creo como generar esos espacios distintos de encuentro y por otra parte ahí los dejo invitados a algo bien entretenido que tiene que ver con que nuestros artistas también están invitando ahora en conversaciones a otros artistas entonces vamos a partir de la otra semana Valentina parte invitando una creo que es la liviana se llama Kretchen Shadebrot que es cantante pianista compositora que vive si no me equivoco está en Estados Unidos ahora radicada entonces se va a generar esta conversación entre ellas y esta es bueno es la primera de muchas por otra parte están también ¿no es cierto? vienen otros conciertos ya nos han acompañado varias personas en los últimos dos conciertos de cámara que presentamos online en streaming y ahora va a venir otro y bueno y hay una serie de ideas pero yo creo que con eso se puede retener todavía esto todas han guardado algo de hecho está bien la idea es motivar nomás en esta última parte nos queda eso nos queda invitar hay un rasgo de la historia además de los elencos que han ido incorporándose claro rápidamente a las nuevas plataformas y de hecho si uno busca por ejemplo en YouTube en la plataforma de video por excelencia uno encuentra efectivamente registro de las presentaciones y de las nuevas versiones que están desarrollando incluso en esta etapa así es que invitamos a verlas allí en la cuenta de vinculación con el medio watch en YouTube vinculación con el medio watch estoy escribiendo allí uno va a encontrar los videos que están hechos en la última etapa pero además la orquesta de cámara tiene una plataforma de YouTube propia y además la página web de la orquesta que es OCB de Orquesta Cámara Valdivia OCB.cl allí se puede encontrar en el caso del ballet incluso estamos preparando una página institucional dentro de la web watch que gracias a la colaboración de la dirección de tecnología en la información va a recopilar un poco también lo que hay producido desde el Bafuach pero hay un Facebook también asociado donde hay registro audiovisual y también en YouTube aparecen los videos en la cuenta de vinculación y además en otras cuentas porque efectivamente hay registro de otras plataformas o en la gestión de otros actores universitarios lo cual es muy bueno es muy sano además que se diversifique esta posibilidad de publicación de hecho el coro watch podemos encontrar incluso en los YouTube de la propia Ingrid o de otras unidades la presentación del coro que ha marcado en estos últimos dos años no sé igual de manera relevante la diversidad de orígenes del repertorio así es que agradecerles a ustedes invitar a la actividad del Centro Cultural de la Peña Ute de Valdivia hoy a las 20 que va a ser una actividad bien informal no es una no tiene una aspiración técnicamente superior a la que nos puede ofrecer una red tan simple como es Zoom que tiene la facilidad de ser muy accesible de mantenerse de no caerse fácil pero tiene restricciones de calidad obviamente así es que vamos a poder encontrarnos allí a ver si en algún rato se puede hacer algo más también con el Centro Cultural y por supuesto con cada elenco así es que les dejo un minutito a cada una para que nos entreguen un mensaje Gloria ¿estás todavía con nosotros? yo yo claro yo como al al revés de las chicas bueno primero felicitarlas saludarlas y decir el tremendo orgullo que es tenerlas aquí en mi en mi habitación en mi habitación y y poderlas escuchar desde tan cerquita la verdad que es un es un momento muy grato para mí esta invitación a esta conversación siento como que hay un también como un resumen de mi historia en ustedes yo soy profesora de música y trabajé muchos años en en el aula ¿no? y entonces palpo yo esa esa necesidad que hay siempre de de tener estos contactos y de de conocer de conocer más y lo otro que quería mencionar es yo que así como ustedes se dejan guardado alguna cosita así como sorpresa para dejarnos a la expectativa yo no me voy a dejar guardado nada porque hoy día nosotros contamos con este vivo y para poder unirnos hablar sobre como les decía al comienzo como la memoria agradecida de lo que de lo que fue un una persona un caminante una una persona tan atractiva como el maestro Carlos Ibacante que que hizo como una un recorrido tan amplio por la cultura valvillana y también del sur de Chile entonces queremos hablar de él y lo que significa él para nuestra peña de la UT que no la queremos soltar porque sentimos que ahí hay un gran espacio donde todavía tenemos que buscar más para poder conversar muchas gracias gracias a ti un abrazo un besote y nos reencontramos más ratito un gusto y siempre acá en el Canelos igual para las chicas un abrazo grande bien y están con nosotros las chicas como dice Gloria y que son niñas claro bueno Gloria Cifuentes va a seguir acompañándonos de todos modos en algún ratito vamos a tener la oportunidad de retomar porque ya hay varios proyectos de hecho con el Centro Cultural a ver si se puede hacer algo aquí y despidamos despidamos Ingrid bueno muchas gracias Víctor por invitarnos y yo invito a todos desde ahora para el estreno virtual de esta música entonces el 25 de junio a las 19.30 a partir de la semana que viene vamos a empezar a difundir el evento para que todos sepan a donde deben conectarse para ver y para participar en tiempo real y seguimos seguimos Lisette si también agradecer la invitación siempre es un gusto conversar como de abiertamente con ustedes agradecer a Gloria igual sus palabras yo creo que son súper inspiradoras escuchar hablar de esa memoria de esa memoria agradecida de los afectos en un lugar también como con con historia y con esa generosidad yo creo que la invitación es como a seguir despiertos despiertas movernos sacarnos el pijama todos los días y hacer un poquito de danza cada uno en su casa agarrar eso mismo lo mismo que decía Gloria tomar un instrumento cantar una canción tomarse un tiempo para no sé solo para pensar para mirar por la ventana como yo creo que el llamado a resguardar esos espacios afectuosos y a mantenernos conectados conectadas tenemos ya varios materiales nosotros disponibles ahí en las redes para que también los puedan no sé revisar en familia y sientan ahí en el fondo el llamado es a a hacer a hacer en el sentido de de estar eso de estar juntos cantando bailando y conversando gracias Lissette Dominique tienes el micrófono apagado ahí sí ya bueno partiré agradeciendo la invitación ¿no es cierto? a todos a todas las que han estado todos conversando aquí creo que la Ingrid la Lissette resume bastante bien un poco también la sensación o este agradecimiento general a todas las personas que han un poco escuchando en cierta gloria que han caminado antes para que nosotros estemos ahora tratando de disfrutando de estos cuerpos artísticos y tratando de seguir conectando ¿no es cierto? con nuestro trabajo con todas las personas que apoyan y para las cuales finalmente existimos hacemos esta arte ¿no es cierto? y en ese sentido quiero también agregar la invitación concreta a que vengan a que participen en nuestras actividades para conocer más los artistas lo que dije de conocerlos detrás o sea no solo conocerlos con el instrumento sino saber cuáles son sus historias el por qué quizá llegaron al arte cómo ven ellos sus perspectivas de vida finalmente yo creo que este es un momento que podemos que tenemos el tiempo quizá siempre existió pero si hay una apertura distinta para involucrarnos de esa forma entonces me invito a que nos acompañen justamente en todos estos espacios que estamos creando con la orquesta y que parten bueno ya están desde el día en adelante el martes hay otras entrevistas en particular a las 7 hay otras entrevistas con artistas de la orquesta así que nos dejo a todos invitados eso perfecto muchas gracias Dominique Toman directora de la orquesta de Cámara Valdivia Alicia Schuerte directora del ballet folclórico de la Universidad Austral de Chile y también a Ingrid Kujabinski directora del Corowash estuvo Gloria Cifuentes Cuadra también con nosotros así que un gusto al final no más creo interpretarlas a todas también enviarle un abrazo cariñoso a nuestra querida colega a Francisca Poblete a propósito del fallecimiento de Hernán Poblete Wilson que es su padre y que académico de la universidad con una larga reyectoria nuestra corporación también ha sido importante también porque es parte de la familia de vinculación a través de Francisca así que siempre para acompañarnos y ser todos una comunidad queremos enviarle este saludo y nos reencontramos muchas gracias nosotros en la radio vamos a seguir en todo caso porque tenemos una entrevista a través del equipo de Antonio Martel de Alejandro Escobar de Diego Castro de Sebastián Valenzuela con una entrevista precisamente en el área artística musical en que van a trabajar sobre precisamente algo que han estado continuamente defendiendo que es la posibilidad de que haya continuidad en las artes escénicas en la música en todas ellas todas las artes en esta etapa de bueno de ojalá pronto retorno a lo colectivo a lo a lo cercano a lo inmediato nos reencontramos un gusto feliz fin de semana nos vemos que estén muy bien chau 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 las primeras gotas de un nubarrón los últimos arcoiris las mañanas heladas y los mediodías dorados a la mitad del día los canelos todos los viernes al mediodía por radio universidad austral de chile los canelos en la mitad del guadalazquén construyendo educación superior desde construyendo educación superior